De frente a las cabras de Live Break para la destrampada Razo a Cris Si en la noche nos alamos pa' la destrampada Con amigos y mujeres ya vamos a agarrar viada Trae el Navada que la noche no se acaba Gasosos cueros me recuerdan a los días cuando no tenía nada Un cigarrón de mota en la troca me verán porcando En el palenque como me gusta a mi costar los gallos Sangre fina de mis viejos que me lo heredaron Tres mil canas en el tiempo del verano con una morra a mi lado Tiempos duros se quedaron en los días de ayer No teníamos mucho andando entre la gente Agradecido por todo lo que me ha pasado Más con los que un día me echaron la mano Una amanecida con los compas de confianza para pasar un buen rato Más con los que un día me echaron la mano Así suena la primera edición viejo Que si ando recio cuando en los carros me ando paseando Gracias a mis padres por todas las herencias que han dado Aunque a veces de morro nunca la he llevado Respetos mal viejos son secos en la mente Me los tengo bien grabados Tiempos duros se quedaron en los días de ayer No teníamos mucho andando entre la gente Agradecido por todo lo que me ha pasado Más con los que un día me echaron la mano Una amanecida con los compas de confianza para pasar un buen rato ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.